Salud amigos de LaIguana.tv Hoy tenemos con nosotros un invitado de lujo a una de las grandes figuras de la filosofía latinoamericana del siglo XX y del siglo XXI el profesor Enrique Duce Con él vamos a estar conversando un poco acerca de diversos temas y quería comenzar, profesor, yo soy un periodista básicamente del mundo político quería comenzar por preguntarle en América Latina hemos tenido un interesante proceso durante los últimos años de avance de las fuerzas progresistas y junto con ese avance de búsqueda de ideas como la descolonización como una nueva ética de la política pero en los últimos años hemos presenciado un retroceso político hemos presenciado como en diversos países y en algunos casos por vía electoral y en otros casos por otras vías se está produciendo eso, un retroceso en cuanto a las fuerzas progresistas de América Latina quería ver usted que ha sido un trotamundo de toda América Latina y de todo el planeta prácticamente, ¿cómo ve esto? es decir, ¿usted cree que realmente van a triunfar en este caso la reacción, va a imponerse nuevamente aquella doctrina que nos estaba cobijando en los años 90 el neoliberalismo, el fin de la historia, la posmodernidad, etcétera? Bueno, sí, efectivamente es importante desde el fin del siglo XX en 1999 y debe decirse que por influencia muy particular de la experiencia de Venezuela y cuando se ve su carencia se ve más su importancia inevitablemente Hugo Chávez es considerado por la izquierda y por la derecha como un par de aguas es un hombre que impulsó muchas cosas y cuya falta se hace sentir pero no son individuos solos es una estructura general que yo diría por dos partes el imperio de Estados Unidos ha ido siempre modificando sus prácticas que están contra la emergencia del pueblo latinoamericano y en un momento fueron las dictaduras militares después el atractivo de la expansión de las transnacionales y el neoliberalismo se vio sus limitaciones y de ahí lo que llamamos un poco una primavera política de América Latina con pues claro Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil cambiaba la fisonomía de América Latina yo tengo un libro de 2006 que se llama 20 tesis de política que yo decía hay que repensar la política desde esta primavera por distintos factores digo internos y externos de pronto estamos como diría alguien habíamos dado dos pasos adelante y estamos dando un paso atrás pero de ninguna manera se puede hablar del truco ni siquiera de una u otra posición la historia es como un forcejeo es una dialéctica compleja a largo plazo aún los triunfos también son cortos y hay que saber ahí acumular fuerzas para los próximos dos pasos adelante que se van a tener que dar porque efectivamente estos gobiernos que están surgiendo y aún el no de Colombia están demostrando que sí el pueblo ha sido desorientado en el caso de Argentina la gente la gente que votó por Macri está arrepentida en gran parte y ahora está sintiendo los efectos el pueblo brasileño va a ser exactamente igual porque estaban un poco montados sobre la alegría de los logros y lo que querían a veces egoístamente es ahora poder disfrutarlos y aumentar pero no sabía que esos logros se habían logrado por una conducción bastante severa y al mismo tiempo objetiva que había defendido los intereses del pueblo y había podido generalizar muchas cosas ahora cuando de pronto le dan el frenazo se van a muchos de los que votaron dan la nariz contra la pared y dijeron ¿qué hicimos? y bueno a veces el pueblo engañado por la prensa y por ilusiones tiene que confrontar la realidad y hay un sufrimiento inevitable claro que sufren más los que lo vieron y los que estuvieron en contra y ahora son los que sufren más pero también van a sufrir aquellos que se dejaron atraer por espejitos que van a ver que son muy limitados quiere decir que hay que estar preparando los dos pasos adelante no hay triunfo de ninguna manera de los que están gobernando ni tampoco la izquierda o el progresismo deben pensar que los logros que habían alcanzado eran definitivos se ve que son muy perecederos y que también se han cumplido errores es decir también ha habido una corrupción el militante a veces austero disciplinado luchador en la base pero de pronto llega al poder y se encuentra en una situación distinta gana un salario y entonces se compra un auto cambia de casa y se corrompió entonces ahora hay que hacer mucho cuidado porque el próximo dos pasos adelante no volvamos a cometer los errores que hemos cometido esos dos pasos adelante siempre tienen mucho que ver según los análisis que se hacen con que haya una revolución también en el campo cultural aunque de verdad en la mente de las personas en el alma de las personas se produzca de verdad el cambio revolucionario usted como como filósofo como una persona que ha recorrido el continente que diría que nos faltó en este en este periodo de primavera para instaurar esa revolución en el terreno cultural sino uno que siempre ha estado en él desde joven desde mis 15 años vengo haciendo filosofía entre la facultad uno está entregado a ese mundo sumamente complejo cuando veo la complejidad de la filosofía que es un lenguaje de lenguajes a su vez elaborados son metalenguajes muy complejos pero por último una cierta visión orgánica argumentada histórica de la realidad es lo que va detrás de siglos el pensamiento de un platón en el mediterráneo o el de confucio en la en el China o los Upanishads en la India son pensamientos que dieron el fundamento y la luz siete ocho diez quince siglos o decir cosas que entran muy profundamente entonces tenemos nosotros una cierta interpretación de la realidad que al mismo tiempo que parece atractiva también es una prisión y lo que estamos descubriendo en últimos tiempos un pensamiento crítico que en América Latina empezó hace cuarenta años cuando planteamos una filosofía latinoamericana de liberación era anecdótica los profesores universitarios formados en Estados Unidos y Europa decíamos eso es un subproducto de una incultura no una cultura latinoamericana teníamos que golpear las puertas a las universidades y nos rechazaban no nos permitían ser profesores total bueno esto cobramos a fuerza y lo cierto es que tenemos en la cabeza en el fondo una interpretación eurocéntrica de todo pero tan profunda que cuando uno da ciertos ejemplos la gente se espanta de cómo podía ser que yo viera las cosas de una manera tan unilateral a la europea negándome a mí mismo y justificando la dominación que sufría entonces el último nivel de la dominación y al mismo tiempo de la transformación histórica es una cierta visión del mundo y a eso hoy en el nivel más crítico le hemos llamado de decolonización epistemológica episteme significa científica entonces sería una descolonización filosófica científica y tecnológica es decir tenemos que ver que el mundo que tenemos delante de nosotros colonial en América Latina no que ya en 1810 20 nos liberamos de España caímos en manos de Inglaterra de Estados Unidos y estamos en una etapa neocolonial como dice Mariatti y también el gran héroe cubano Martí nos toca la segunda emancipación estamos luchando por ella y estamos en una situación colonial agobiante pero mucho más sutil que antes y mucho más extractiva de nuestras riquezas diríamos que los españoles nos robaron pequeñas cosas ahora nos roban hasta el alma la dominación ya no es que hay un soldado en un destacamento españolas a cientos de kilómetros pero ahora se me meten en la cama con la televisión y me hacen propaganda o decir que es mucho más tremendo que antes y por eso que el pensamiento crítico es inevitablemente si no el origen porque el origen es la práctica la gente que se juega pero hay que formular eso para dar un horizonte de largo plazo y una revolución que no llega a una descolonización del pensamiento sigue siendo colonial y aún en las posiciones más extremas diríamos marxistas Marx es una cosa y yo pienso que hace una crítica al capital válida hoy Marx pero el marxismo y el leninismo es eurocéntrico y no se moderniza eurocéntricamente en la medida en que lo queremos cumplir porque seguía siendo eurocéntrico sería largo explicarlo pero entonces hasta la izquierda no está vacunada de seguir siendo colonial hasta los sectores más vanguardistas hasta los más vanguardistas pero claro entre comillas ortodoxos y tienen nuevos dogmas que nos vuelven a tapar entonces la tarea es difícil pero ya la tenemos tenemos ahora que empezar a tomar conciencia de cosas que estamos elaborando y ya no depende de Estados Unidos y de Europa lo que estamos produciendo es nuestro y es nuestro porque partimos una realidad instinta hemos aprendido a pensar si quiere lentamente y ahora tenemos que entrar a ser responsables de hacer cambios mucho más profundos a la oposición a esta revolución bolivariana no de un conservadorismo solo económico burgués político liberal es histórica cultural y hasta espiritualmente y hasta cristianamente colonial no sabe pensar lo propio desprecia lo propio y el mismo pueblo a veces tal es la educación por la televisión y los medios de comunicación que se desprecia a sí mismo y anhela salir pero no podrá hacerlo tendrá que al fin revalorizar lo propio y de ahí empezar a construir un proyecto de felicidad porque si piensa en mitad de los otros nunca lo podrá hacer doctor en el caso venezolano nosotros estamos viviendo en este momento una crisis bastante grave desde el punto de vista social y económico fundamentalmente y esto lleva a una vieja pregunta que muchas veces se hace la gente común y corriente que es para qué sirve la filosofía y sobre todo para qué sirve la filosofía cuando la persona tiene necesidades tiene hambre eso es muy interesante que una persona como usted conteste esa pregunta mira debo decirle que es una convicción que he ido acumulando en los años cuando tenía 23 años y era joven licenciado eso hace 60 años pero a medida que voy creciendo y ganando años pero no perdiendo juventud voy viendo más la importancia de la filosofía porque no es asunto de comer hoy es comer mañana es como decía un líder asiático no es asunto de darle a alguien como limosna un pescado hay que enseñarle a pescar si hay pescado o si la ecología no lo has matado porque es fruto del capital irreversible entonces veo tal eficacia de la filosofía que hasta me extraña que me pregunten para qué sirve sirve para cambiar el cerebro para cambiar la interpretación para poder ver lo que nos está casando porque lo que aparece son apariencias aparece la coca cola la riqueza el modelo americano y los mismos americanos están completamente desilusionados de lo que son miren los dos candidatos que tienen los dos el pueblo no cree en ellos y es el pueblo que parece que es la imagen de la democracia porque ha sido un pueblo me voy a animar a decirlo barbarizado se le da las noticias que convienen y casi todo norteamericano dicen van a la siria y ni saben lo que es siria y destruyen alepo y ni saben lo que es alepo han destruido bagdad que es una ciudad centro de una cultura mundial centro del origen de las matemáticas modernas de la astronomía ahí estuvieron grandes aristotélicos que después pasaron a Fez Córdoba y llegaron a París en el siglo XIII pero en bagdad cuatro siglos antes ya tenían la filosofía aristotélica de Tomás de Aquino pero a la época ahora la están destruyendo en el siglo VIII los árabes tomaron la filosofía griega y cambiaron el mundo el mundo musulmán es profundamente racionalizado a ellos no les cuesta para nada asumir la tecnología porque lo hicieron cinco siglos antes que Europa entonces tenemos una tal ignorancia del mundo que destruimos bagdad y no nos damos cuenta lo que ha sido me encontré en Estados Unidos con una profesora en Estados Unidos que venía de bagdad y yo ah usted viene de bagdad y se me ocurre preguntar y su familia vivió en bagdad siempre y desde que siglo del siglo IV era judía su familia escribió el Mishnah que es un libro sagrado para los hebreos en bagdad entonces yo la destruyo a bagdad y no me doy cuenta lo que destruyo el señor Bush es un ignorante no sabe ni lo que tiene delante la nariz apenas sabrá dos más dos es cuatro pero si yo le pregunto dígame usted ordenó destruir el Irak a ver cuéntame su historia y este hombre no debe saber nada de la historia porque es la Mesopotamia es el origen de la cultura humana ahí estuvo Hammurabi ahí estuvieron el pueblo de Israel en el exilio ahí empezaron a escribir en estilo coniforme la Biblia y no saben que ha destruido la cuna de la Biblia el señor Bush que se cree un cristiano fundamentalista de derecha bueno la filosofía es la que permite entender la realidad saber que son fantasía los que nos proponen e ir a la esencia de las cosas y eso entonces es 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 el origen de toda revolución no quiero citar a los clásicos del marxismo pero alguien dijo una revolución si en teoría no es revolución y Hugo Chávez era un era un estadista que leía que estudiaba que cuando hablaba tiraba los libros que había leído esta semana excepcional en todo el mundo que me digan que presidente leía como Hugo Chávez libros de política de historia de cosas y la oposición se opone por atavios eurocéntricos que me gustaría tomar a mis colegas de la universidad y ponernos a discutir y poderles probar que tiene una suma ignorancia lo que más están haciendo es comentando a los europeos y en filosofía usted que es kantiano y usted hegeliano y usted comentador de Habermas señores repetidores donde está la filosofía nuestra usted no son filósofos sucursalero lo llamó usted alguna vez le llamo sucursalero y lo son y de vergüenza y además que han creado nada y usted cree que un comentador de Habermas Habermas lo va a considerar tan importante lo va a querer porque está propagando su pensamiento pero no lo va a respetar porque no ha dicho nada el asunto sería que criticara Habermas y fuera más de él desde Venezuela ahí si empezaría a hacer algo que el propio Habermas diría este me está acerruchando el piso desde una situación distinta pero no se animan son cobardes políticamente e ignorantes teóricamente Una última cosa doctor usted ha sido una persona que ha planteado el tema de la filosofía de los pueblos originarios latinoamericanos yo quería saber un poco cómo cómo se puede instrumentar eso cómo se puede llevar a cabo una investigación histórica que permita de verdad mostrarle eso al mundo tomando en cuenta que estos fueron unos pueblos que en general no tuvieron una una lengua escrita ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que no tuvieron una lengua escrita ¿Quién? La mayoría de los pueblos latinoamericanos Voy a responder primero esa pregunta Ajá Mire dice Aristóteles que la filosofía y como dicen todos Platón y todos los griegos y me refiero a ellos porque los eurocéntricos son helenocéntricos entonces si yo cito a los filósofos griegos ya me hacen caso pero yo si cito Confucio Laotze o a un comentador de los Upanishads ya me dicen esto es folclórico o la filosofía griego medieval y moderna un invento eurocéntrico para poder pensar qué es la filosofía hay que ir a la etimología de la palabra filo amor sabiduría en griego sofía yo hice cinco años de griego porque era bien eurocéntrico y tengo a mi Aristóteles publicado y lo leíamos en griego y lo sigo leyendo en griego que hay muchos de estos modernos que no son capaces y a Tomás de Aquino lo he leído en latín y lo tengo tomos enteros de Tomás de Aquino que leo en latín dice Aristóteles el filósofo es mito poyético el que ama la sabiduría hace mitos porque el mito contra lo que piensan algunos analíticos formalistas de lenguaje anglosajones que hoy tienen el poder político filosófico en casi todos los departamentos de la tierra pero es formalismo sin contenido entonces no es filosofía es método para hacer filosofía pero la filosofía hay que pensarla por sus contenidos políticos económicos psicológicos y eso no les interesa solamente les interesa el habla claro yo hablo filosóficamente pero el habla es un instrumento claro que también tiene sus trampas y puede tener su contenido pero el asunto no es hablar sino de lo que hablo el mito decía mi profesor en la sorbona muy famoso Paul Ricoeur es reconocido mundialmente como uno de los grandes filósofos del siglo XX entonces él decía el mito es un relato racional en base a símbolos es racional da justificación argumenta pero simbólicamente no unívocamente entonces hay que tener hermenéutica para darme cuenta que si la hermenéutica es hay que saber interpretar los mitos para entender el contenido racional no estúpidos para chiquillos o inventados entonces el sabio crea mitos en el sentido que pone relatos que son muy difíciles de interpretar mire si yo por ejemplo digo el relato de Adán y Eva es un mito en el sentido de Paul Ricoeur es una cosa muy seria muy racional no es para chicos es para grandes es un mito significa está cifrado simbólicamente la estructura no de un pecado original no es el tema la estructura de la falta moral hoy y siempre es un relato que corrige otro mito el mito de Gilgamesh en la Mesopotamia siglo V antes de leer como uno la era cristiana hace 25 siglos los judíos en el exilio en Babilonia Babilonia a 50 kilómetros de Bagdad Babilonia es Bagdad la han destruido pero hace 25 siglos los judíos estaban exilados en Babilonia y entonces había un mito que se llama Gilgamesh que es muy parecido a Prometeo y entonces el mito de Amigo corrige ese mito pero si yo lo leo solito no entiendo nada si no sé a quién corrige y entonces es un mito absolutamente moderno actual no moderno que me enseña cosas que en cada época puedo leer o es decir el mito es un gran instrumento de la sabiduría ah pero no es filosófico la filosofía tampoco es ciencia la filosofía piensa el principio de la ciencia el geómetra puede ser un geómetra extraordinario pero ¿qué es el espacio? quizás el geómetra nunca pensó que es el espacio o el gran matemático ¿qué es un número? ¿qué es la cantidad? ni Einstein se pone a trabajar ese tema eso lo hizo Husserl en una tesis sobre la filosofía del número entonces el filósofo va al fundamento de la ciencia y no es ciencia es sabiduría pero un xamán de una comunidad indígena quiché o guajiro cuando le preguntan el sentido de la muerte cuenta un mito y le da un sentido y hasta puedo yo comparar el distinto sentido que han dado a la muerte las distintas civilizaciones unos dicen muere el cuerpo pero el alma es inmortal eran los griegos los hindúes los indioeuropeos pero los semitas por ejemplo Babilonia que eran después también los palestinos en Egipto ellos decían muere la carne o es decir el ser humano no hay alma muere todo y resucita otro mito entonces son dos mitos los dos no se pueden probar científicamente pero da un sentido muy distinto a la vida si yo creo que el alma es lo bueno lo divino lo ingenerado ingenerado y eterno el cuerpo es el origen del mal Plotino tener deseos sexuales pecado pobre San Agustín tomó eso y creyó que el pecado original era el amor sexual en cambio los semitas pensaban yo soy unidad muero y resucito que es decir que mi carne es digna y Osiris 20 siglos antes del fundador del cristianismo y 19 siglos antes de Engels y Marx le preguntó al muerto claro es un mito que has hecho de bien en la tierra y el muerto le dice a Osiris le di de comer al hambriento de beber al sediento de vestir al desnudo y una barca al peregrino en el nido todos principios vitales si no como me muero si no bebo me muero de sed si no tengo un vestido me muero de frío o de calor en el desierto si no tengo una barca me lleva adelante el río son principios de la carnalidad ese principio lo tenía el pueblo semita lo tenía el pueblo judío lo tenía el pueblo cristiano pero después se hizo griego y empezó a pensar en el alma eso aparece en el cuarto siglo los cristianos nunca pensaron en el alma no tenían alma tenían resurrección y ahora y ahora en el credo norteamericano en inglés dice creo en la resurrección del cuerpo creo en la resurrección del cuerpo no de la carne es herético no es cristiano y lo dicen porque no saben que han perdido una historia tremenda digo esto porque mira que nivel se encuentran los principios que hacen que dar de comer al hambriento para un griego si se muere el cuerpo no hay problema porque el alma es importante pero para un semita y para el fundador del cristianismo dar de comer es la primera obligación y eso es una política eso es una economía eso es una concepción del mundo la oposición al chavismo piensa en la salvación del alma es griego los que dicen hay que dar de comer al hambriento eso es que están con el fundador del cristianismo y son declarados ateos cosas raras voy a decir la filosofía cuando es mundial no eurocéntrica saca el tapete a los proyectos más inesperados por eso es que estamos en la crisis de Venezuela gente que quiere dar de comer al pueblo y gente que en nombre de principios modernos que están en contra del pensamiento semista y diría yo en contra del cristianismo y que creen hablar en nombre de él están criticando una revolución que quiere dar de comer al hambriento y ellos no les interesa dar de comer sino alimentar el capital que empobrece el pueblo pero no no tiene ninguna relación la economía con sus principios el filósofo les muestra su contradicción miren que cosa para entrar en temas así como más hurticantes vengo de Colombia hay un tal Uribe que es un gáncer y como Colombia es un país muy católico pero le ha salido un papa latinoamericano que está en la línea del fundador del cristianismo y dijo la paz es importante el señor Uribe dice el papa es castrochevarista y sabe que no vaya a ser que tenga razón pero para el bien no para el mal porque él no es castrochevarista es adorador de Satán porque Satán come seres humanos y eso es el capital pero eso él cree que él es el cristiano pero ahora ya entró en confusión por suerte por fin porque hay un papa latinoamericano que ya empieza a pensar como nosotros la filosofía más crítica entonces de lo que estoy hablando no es una pequeña crítica de 10, 12, 15 años estoy hablando de 5.000 años y de toda una historia mundial en la que ahora está en ebullición porque se acabó el eurocentrismo en grupos críticos y la China y la India empieza a crecer y va a haber un mundo multipolar y va a cambiar la situación pero no mañana ni pasado ni en 10 ni 20 años se va a llevar todo el siglo XXI el que quiera hacer la revolución a fondo en vida es un iluso las revoluciones se hacen por siglos hay que yo digo echarse una mochila al hombro de mucha alegría y entrar en la historia porque si no tiene alegría no va a aguantar el proceso entonces estamos un pasito atrás ya le derrimolos más adelante hay que ser hay que tener esperanza